¿Aló? Ok. Muy bien, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos llegando a la última conferencia del día de hoy y corresponde el tema de la sociedad del conocimiento y la pregunta sobre un gobierno de la tecnociencia. Bien, tenemos dos destacados panelistas, don Ivar Eklant y don Jeremy Glein, a quien voy a tener el agrado de presentar. El profesor Jeremy Glein es cofundador y director del proyecto Milenium, es experto en estudios prospectivos y es conocido por su invento de la técnica de la rueda del futuro. Desde 1997 es el autor del informe sobre el estado del futuro y su proyecto Milenium es un proyecto global, en más de 40 naciones en el mundo, pero que se proyecta mucho más allá de esas propias fronteras. y como dice él, el proyecto Milenium es un global think tank, es un centro de estudios global que tiene como misión ver cómo se organiza la información y cómo creamos un futuro y la investigación del futuro, cómo lo organizamos y cómo predecimos o nos adelantamos a los cambios que la humanidad tiene. Así que, sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes al profesor Jeremy Glein. Gracias. A ver, pongamos otra presentación. ¿Pueden poner la primera, por favor? Puedo cambiar mi identidad. Necesita encender su micrófono, porque el micrófono lo tiene apagado. No quiero hablar demasiado fuerte. Muy bien. Todos recibieron esto en sus paquetes cuando entraron. ¿Sí? Muy bien. Esto tiene, entonces, 8.500 páginas de investigación. No quiero que lejan todo eso, sino se van a volver locos. Pero ciertamente hay algunos estudios aquí que analizan algunos temas que han sido presentados en los últimos días. El último panel sobre ideas del futuro y la economía. Aquí hay un estudio que asume que el siguiente sistema económico va a ser más allá de lo que nosotros conocemos hoy día. Y el vocabulario aún no existe. Entonces hicimos una tarea más humilde. Y pasamos a buscar cuáles son las semillas de la economía futura que podría ser parte del sistema. Y para poder evaluar lo bueno y lo malo de cada uno de ellos, por ejemplo, propiedad es una de las fuerzas de la economía hoy día. No es la propiedad, sino la propiedad de la tierra. A medida que los sistemas se van complejizando, hay mucho que gestionar. Entonces tenemos que abrirlo, queramos o no. La propiedad es una fuerza de conducción. Lo otro es información simultánea. Los sistemas antiguos de poder económico y político, si yo tenía información antes que usted, yo estaba en una ventaja. Hoy la gente puede obtener toda la formación en forma simultánea y en forma muy rápida. Entonces vean la economía del futuro aquí. También hay un estudio sobre los temas a futuro, sobre ciencia y tecnología, en lo que se refiere a la gestión. Entonces para poder analizar, teníamos cuestionarios en todo el mundo y tenían dos áreas. Había uno de ellos, decía, no se puede manejar la ciencia, no se puede gestionar la ciencia. Si lo hacen, va a empeorar la calidad de la ciencia. Eso es una de las posiciones extremas. La otra posición extrema es, hay que dejarlo libre, no se puede controlar de todas maneras. Entonces libérenla, déjenla libre. Mire, bueno, hay un bueno y malo, hay un lado positivo y negativo a cada uno de estos. Entonces la idea fue unir una organización de ciencia y tecnología, no como la UNESTA, no un sistema de personal ni gestión, sino un software que se instala en la parte superior, que es posible para que todos nosotros ya seamos expertos más importantes del mundo o estudiantes de la secundaria, donde podamos ver todas las opciones tecnológicas del trabajo científico, los pros y los contras, los puntos de vista que es lo que dicen los expertos que dice la sociedad civil y unir todo eso en un sistema de inteligencia colectiva. Entonces todo lo que está ahí también son escenarios del futuro en ciencia y tecnología. Léanlo, porque todos los temas que hablamos están presentes. Entonces un escenario conecta la causa y el efecto y los vínculos entre ellas en puntos de decisiones que conectan las condiciones del futuro y la situación actual. ¿Por qué subrayo este tema? Porque es fácil discutir ideas. Es difícil escribir una real historia, cómo se puede conectar un ví o convincular uno a otro. Entonces uno cuando llega ahí descubre que no se sabe todo. Entonces yo he estado haciendo escenarios desde 1971. Algunas personas dicen, entonces, ¿cómo saben lo que no saben, lo que ustedes no saben, que deberían saber? Escriban escenarios. Traten de hacerlo. Busquen una idea. Escriban una historia y se van a dar cuenta que hay algunas cosas que ustedes no sabían, que ustedes ni siquiera sabían que sabían. Y entonces les van a decir qué es importante sobre el estudio del futuro, porque muchas veces somos sorprendidos sobre lo que no sabíamos que sabíamos. También vamos a hablar sobre algunos modelos comerciales. Me gustaría pensar entonces sobre los temas de la inteligencia sinérgica. La inteligencia sinérgica sinérgica y el análisis sinérgico. Hoy día, hoy todos nos están hablando en los colegios o facultades comerciales, cuál es la ventaja competitiva. Yo sé que si usted decía, hace investigación. Y entonces también dicen, hagamos un grupo que haga inteligencia sinérgica. Cuáles son los elementos entre nuestro interés y nuestras capacidades y todos los otros sistemas, digamos Coca-Cola. Distintos sistemas y cómo podemos unir en forma sinérgica para poder crear nuevas formas de capacidades, habilidades y riquezas. Tomemos dos mundos. Un mundo que se está haciendo investigación competitiva y análisis para el mundo comercial y otro está haciendo investigación, inteligencia sinérgica para el mundo. No estoy diciendo, ustedes tienen que decidir en cuál quieren estar, pero muchas veces no se comprende muy bien a los futuristas. Cuando estamos hablando del futuro, no estamos diciendo que tenemos que votar a la basura lo que existe en el presente. La falta de propiedad implica entonces que podrían estar en el aeropuerto. Es igual que la parte del cerebro. Simplemente cuando desarrollan esto no significa que esto lo van a votar. Voy a hablar sobre algunas cosas nuevas, pero eso no significa que queremos votar lo antiguo. Si ustedes entonces quieren unir esto en este documento que fue impreso por la Universidad Pedro de Valdivia. Mi español es terrible, lo siento mucho. Héctor, ¿dónde estás? Héctor, ¿podría ponerte de pie, por favor, para que la gente te vea? Este es el profesor Héctor, que está a Casa Nueva, que es parte del proyecto Millenium Chile. Entonces, si me equivoco, es su culpa. El señor Cordero, ya lo vieron ayer, él es presidente del equipo o de la Cámara de Venezuela. Y también hay otro señor más aquí que se fue. Entonces, este proyecto Millenium era una idea como un regalo que le dio un milenio anterior a este milenio. Lo que nosotros hacemos para el futuro, para crear retroalimentación, sistemas de retroalimentación, crear una inteligencia colectiva para la humanidad. No es un think tank de un país, una ideología, ni un tema en particular, sino para nosotros en general. Como en medicina, la mayoría de las personas tienen una especialidad, ¿verdad? Pero hay algunos doctores que son médicos generales. Bueno, esto es como en general, de la misma forma. Entonces, todos pueden participar yendo a nuestro sitio web, van a encontrar ahí una variedad de estudios, una cantidad de desafíos globales. Y si hay algo que ahí no les gusta, pueden hacer o presentar sus comentarios. Voy a, entonces, compartir con ustedes algunos de los trucos del futurismo. La siguiente transparencia, por favor. La siguiente. Muy bien. Entonces, ¿cómo inventamos ideas? Una de ellas es que se combinan más de dos cosas que no estaban ahí previamente. Entonces, esto es una forma de organizarlo. Entonces, en este ejemplo, lo que yo hice fue enumerar las tecnologías del futuro. Esta dice biología sintética, que ya ha sido discutido aquí, nanotecnología, ciencia cognitiva, ciencias materiales, tecnología consciente, y voy a discutir eso más adelante, y la inteligencia artificial. Pero la idea, entonces, es que se toman cosas o tendencias al futuro, se hace una lista hacia abajo y después se repiten en la parte superior en forma horizontal. Y si el primero va de la forma en que pensamos que va a avanzar, ¿cómo va a influenciar o impactar el segundo? Entonces, se hace eso para todas. Les garantizo esta noche que ustedes hacen una lista de cinco conceptos, ideas o tendencias que hacen hoy día, y hacen un cruce del impacto, y tratan de llenar cada una de estas cajas, van a surgir en su mente ideas que jamás había pensado. Y esto es uno de los trucos que tenemos en este concepto. Y esto es una de las cosas que se están haciendo, y esa es la idea básica detrás de esto. Entonces, uno de los siguientes aspectos que están listados en la agenda, desde mi punto de vista, las siguientes situaciones que ocurren en la civilización, la gente habla sobre la edad de la información, esto es post-información. Hay dos megatendencias. Uno es que los humanos se convierten en cyborgs, y entonces tengo una situación en que ingreso y voy a tener un cyborg. No veo que eso vaya a cambiar tanto, pero a la vez, el medio físico, que ya ha sido discutido, va a tener sensores, que va a ver la calefacción, le va a recordar qué eres, va a ver un sistema de bioreconocimiento, va a ir al aeropuerto y le van a decir que tiene que tomar dos aspirinas, porque va a venir un dolor de cabeza, etcétera, etcétera. El medio físico se convierte en una situación de conciencia desde el punto de vista del comportamiento. Uno se saca la chaqueta, la tira sobre la cama y dice, lávame. Uno necesita descubrir alguna información sobre la realidad, uno ya está utilizando un teléfono inteligente. Imagínense toda la información del mundo que está a su disposición sobre cualquier cosa. Imagínense, tienen nanotecnología dentro, con biosensores de inteligencia artificial, y está reconectado a todo esto. Entonces volvemos a la idea mística que casa, y todas las religiones y todas las ideologías de misticismo e inteligencia, están todos dentro de una vida humana. Si eso existe, no sé, me tengo que tomar mis tres piscos también. Pero es cuando estas dos tendencias se unen, o la tecnología consciente. Entonces la calidad de esta etapa no es una garantía. Hay muchas cosas que son complejas, pero creo que la calidad va a determinarse de acuerdo al nivel de misticismo interno, el tecnócrata, la sociedad y la orientación de ambas en la sociedad para que puedan tener una conversación y en yang. Los maestros de la tecnología, los tecnócratas, al mismo tiempo todo el juego es sobre la conciencia y la iluminación. No tiene que, usted no es una contradicción, usted camina con sus dos piernas, tiene cerebro, tiene conciencia, es un ser físico. Somos todos místicos y tecnócratas. Con místicos no digo que hay una ideología, simplemente es que su primera reacción a un problema es compartir la conciencia. Y luego algunos dicen, no, 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 no importa. Lo que importa es nuevas leyes, nuevas tecnologías, nuevas máquinas, nuevas reglas. Eso es lo que importa. Entonces, si usted tiene una guaguita, ¿no es cierto?, y se cae y se daña, la respuesta mística es abrazarla y darle cariño y limpiarle su, que se cortó. Y algunos dicen, no, limpia la herida primero y después abrace la guagua. No haga ambas a la vez. Es eso la civilización. Imagínense una metáfora de civilización. Un gran maestro del piano, tocando piano, y que tiene la música de Chopin, y luego tocando, y luego escucha a esta gente y dice, yo me convertí a uno con el compositor, con la música, uno con el piano. Era todo un uno. Esa es la actitud mística de la vida. Y el prejuicio entre ambas cámaras me enferma. Es el prejuicio más continuo y mayor. Hay que dejar este prejuicio atrás. Ahora, con esta tecnología de contexto, ambas casas o ambas cámaras van a tener que juntarse. La conversación va a ser buena y todos vamos a participar en ello. Ahora, la sobresimplificación de la historia en el futuro. El futuro divide las cosas en cajitas. Esta es mi versión de las cajitas. Entonces, se tiene... A ver. No, este no es el botón. No, tuve la cabeza y la tecnología juntos. O sea, mi yo tecnocrático no estaba funcionando bien. Aquí tenemos la idea de ambas cámaras fusionándose. Estas cajitas, suponiendo que hay cajitas. Y se tiene... Esta es una guía, una guía general para mirar el futuro, organizar algunas ideas sobre el futuro. Aquí tenemos la agricultura, alimentos, recursos, religión, el poder, la riqueza es controlada por la tierra, el lugar es controlado por... Y el tiempo es cíclico. Nada hay nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque no había nada nuevo. Y luego viene la era industrial. El producto es la máquina, la riqueza es el capital, el lugar es la fábrica, los recursos y el tiempo se hace lineal. Señor Ford. Luego, la era de la información, el poder es las corporaciones, por eso tenemos los conflictos entre corporaciones y Estados-nación. La riqueza es controlada por el acceso. Y bueno, el éxito de negocios más grande definido como hacer dinero en la historia de los negocios era YouTube. YouTube, de cero ingreso a la venta de la empresa, 21 meses de 1.8 mil millones de dólares. Nadie lo ha superado. ¿Y qué fue lo que hizo? Les dio acceso. ¿Cuál era la inversión de capital? Menos del dinero que hay en esta sala. Acceso fue la clave de YouTube. Ahora, percepción, el tiempo se hace flexible cuando comienza, cuando termina. Y lo siguiente, el producto es el vínculo. Ya les mencioné, los SOPs de Toyota, eso les puede, o los calcetines, les pueden monitorear a usted con sensores. Si hay una presión arterial que le está subiendo la tensión, la presión, entonces el calcetín se lo percibe y envía una señal, ¿no es cierto?, como a un pare. Y eso va a la campanilla de seguro, con la cual usted trató, ¿no es cierto?, y tiene que obligadamente usar los calcetines. Entonces, ahí con la línea aérea, y la línea aérea dice, no, no quiero que suba una persona con tanta presión arterial, y entonces, ¿por qué no? Entonces, le dice, cuando usted llega al mesón, no, usted no le doy una tarjeta para subir al avión hasta que usted no se tome dos aspirinas, para que su flujo sanguíneo esté suficientemente bien y no tenga problemas médicos y no me probleme el avión. Entonces, la conexión, el SOP y el ticket para subir a bordo están vinculados. Aquí, el lugar es la moción, y aquí vemos una intervención, una invención, identidad, invención, movimiento. Implicancias para Chile de todo esto, con todas estas cosas, ¿no es cierto? Si usted va a tomar a Chile como país y hacerle un upgrade a cosas más futuras, que lo ha pedido aquí el presidente, que nos ha pedido pensar en cosas nuevas. Estas son sugerencias. Necesitamos sistemas avanzados de capacitación sobre metodología. Los escenarios es una forma de mirar el futuro. Reproducir en el proyecto milenio la metodología de búsqueda del futuro. 39 capítulos. Primer capítulo, introducción, bibliografía sobre la metodología. El último capítulo es síntesis y especulación sobre el futuro. La mitad son 39 capítulos. Decimos que por lo menos 39 categorías distintas de mirar el futuro. No hay una sola forma de hacerlo. No sabemos la verdad del futuro. Entonces, enseñar esto para que la gente sea más sistemática. Todos pensamos en el futuro. Eso no es nuevo. Lo que es nuevo es hacer una forma de retroalimentación, de feedback sistemática y usar referencias cruzadas y nuevos métodos. Sistemas de inteligencia colectiva, alerta temprana. Debe haber un sistema de inteligencia colectiva. Una forma de saber todo lo que hay que saber sobre Chile, que sea importante para Chile y disponible de tal manera que los expertos y el público puedan accesar para que hagan una retroalimentación y continúe la inteligencia colectiva. El índice de estado de futuro, todos saben lo que es el índice de costo de la vida. ¿No es cierto? Uno lo compagina y dice, subo o baja la inflación. Lo mismo con esto, excepto que este índice es para 10 años. ¿Va a subir o va a bajar en el futuro? En 10 años. ¿Cómo sabe? Usted le pregunta al país. ¿Cómo Chile? Si Chile está mejor en 10 años, ¿qué significa específicamente? Luego hay toda una serie de ponderaciones y mediciones y se tiene un índice relativo. ¿El futuro va a ser mejor o peor? Y luego usted toma todas esas variables, una a una, y dice, si mejora esta en 10%, ¿cuánto me va a afectar aquí, a este otro lado? Y si cambio la otra en 10%, ¿cómo va a afectar este otro lado? Comienza usted a sistemáticamente a ver cuáles son las variables que son más importantes y que tendrán impacto en el tiempo al futuro de su país. Índice de estado del futuro. Idea controvertida. Al compaginarlo nos obliga a pensar qué queremos decir con mejorar futuro. Y lo otro es una recolección de juicios, un sistema de criterios. Digamos que el presidente tiene que tener una reunión mañana y tiene que tener las mejores ideas que tiene que ofrecer el país. ¿Cómo aunar eso? ¿Cómo recolectar eso? Hay equipos expertos y se tiene un criterio rápido. Y en el escritorio, un informe. Esta es la colección de ideas. Estas son las mejores ideas que obtuvimos. A ver, escenarios normativos para el desarrollo. La mayoría de los escenarios, y aquí en este disquito, hay un escenario, una bibliografía de escenarios anotados. Es decir, un escenario puede ser tres escenarios de cada uno, cada uno es de 10 páginas, más 30 páginas, ya. Aquí son tres párrafos nomás. Eso significa anotado, resumido, 850 escenarios. La mayoría son exploratorios. Es decir, si la dinámica del futuro continúa siguiendo así, ¿cómo sería? Y si los supuestos se cambian, ¿cómo va a aparecer? El escenario normativo es aquel de normas, valores. ¿Qué queremos? Muy pocos escenarios normativos, créanlo o no, Patricio. Ahora, lo otro. Telenaciones. Ah, es decir, ¿cómo es allá en Ultramar? Gracias, ¿qué es lo que dice? Estos son los elementos de inteligencia colectiva donde la gente se conecta. Bueno, índice. A ver, una colección rápida. Escenarios, ya. Telenaciones. La idea de una telenación es conectar cerebros fuera de Chile con el proceso de desarrollo en Chile. Idea evidente, ¿no? Uno puede haber notado que Cabo Verde recibió el premio de gestión. Por eso se dice Sistema Cabo Verde. Pero la idea es mucho talento fuera del país que quiera ayudar a su país. Entonces, facilite la conexión de eso. Imagínese un sitio web así. Imagínese. ¿Quiere usted representar un producto de Chile donde usted viva? ¿Quiere usted comentar sobre el presupuesto del país? Haga un clic acá. ¿Quiere usted comentar sobre la idea de educación? Todas esas cosas con las que se telecomunica y pueden ayudar al país y conectan a los chilenos en un chamar. Transinstituciones es otra estructura que estamos experimentando con ella. Todos han escuchado, escucharon al presidente ayer, pero de que las instituciones estructurales no están funcionando. Tenemos que repensar. Una nueva estructura institucional es una transinstitución. Cualquiera sea el gobierno y se puede tener una para la telenación, para la ayuda, para ciencias cognitivas, para un negocio. Entonces, la transinstitución es el cuerpo rector. Tiene personas en ese directorio, si quiere, de organismos internacionales, del gobierno, de la universidad, de las empresas y de las ONGs, pero no hay mayoría de ninguno. Y las personas que hacen el trabajo vienen de todas esas categorías institucionales, pero no hay mayoría de ninguna. El dinero viene de todas esas categorías institucionales, pero no hay mayoría de ninguno. Y el valor agregado va a todas esas categorías institucionales, pero no en mayoría de ninguno. ¿Qué significa? Cuando hacemos cuestiones, como en el proyecto Milenio, como transinstituciones, tenemos que ser realistas sobre la cifra de negocio, la bottom line. También, porque hay negocio, la política, tenemos que ser sensibles sobre los valores porque están ahí las ONGs. Tenemos que tener un conocimiento porque están ahí las academias, las universidades. Ahora, eso suena como problema, ¿no? Ahora, y no lo es, porque se hace como una autoorganización. Clave acá, no se contrata gente en el sentido normal de contratar. Entonces, usted deje que se autoorganicen. Mientras más usted contrata, recluta, más que tiene que gestionar. El futuro es demasiado complejo para el sistema de gestión normal. Que se autogestionen en los distintos, que se autoorganicen estas transinstituciones. Y luego tome las estructuras de transinstituciones y conéctelas en los sistemas. Por ejemplo, usted coloca un nodo. Nodos son dos o más redes, ¿no es cierto? Nodos. Esas redes pueden ser conectadas para crear actividades que no calzan en una estructura normal. Como por ejemplo, los escenarios de América Latina producidos acá. Fue una transversalización loca de gente, tarea gigantesca. Distintas formas de estructura gerencial o gestionales. Les da la ventaja también de actuar a través de cualquiera de esas categorías. Cuando usted tiene que ser Naciones Unidas, usted es Naciones Unidas. Cuando tiene que ser gobierno, lo es. Cuando tiene que ser universidad, lo es. Es una nueva estructura. Es un poquitito de todo, pero no es de propiedad de todos. La Universidad de Naciones Unidas no se evalúa en esto. Y dijeron hartas cosas. Y una de las cosas es, no se puede entender hacer lo que ustedes están haciendo con un presupuesto tan bajo. ¿Cómo? O sea, hay que ser extremadamente eficiente. Los cursos de universidad se pueden enseñar aquí, conceptos, métodos. En un comité parlamentario, un comité parlamentario sobre el futuro. Estoy tomando una lección del país de Finlandia. Gracias. A ver, a ver, ya. Finlandia. Finlandia tiene un comité permanente sobre el futuro. Está compuesto por políticos legisladores, excepto que no autorizan dinero. Lo que hacen es que hacen un seguimiento de la investigación a futuro, del proyecto de milenio y otras cosas, y entregan tareas. Si usted está en el comité de comercio, mire, estas son las nuevas innovaciones de ciencia y tecnología. Piensa en ello. Aquí hay cosas agrícolas. Piensa en esto. Aquí hay problemas de seguridad individual. Defensa. Piensa en esto. Entonces, se convierte en el cerebro para el proceso legislativo sin legislar. Porque se autoriza dinero, entonces entra la política otra vez. Es en una estructura única de gestión del futuro y todo país tendría que tener uno. Y vayan, molesten harto a Finlandia, golpeenle la puerta para que se los muestre. Y para resumir todo, Chile podría tener todos los años un informe de Estado anual del futuro, con feedback, con políticas, y luego al siguiente año otro informe de Estado al futuro, para que se convierta en herramienta de gestión para mejorar el sistema futuro del futuro. Y nosotros lo hacemos para el mundo. Cada país puede tener lo propio. Y en este en particular que nosotros hicimos, tenemos un resumen ejecutivo, que se puede obtener online y en esto, solo de siete páginas, ocho páginas, les pido, les ruego, léanlo. Si no es las mejores seis páginas de visión general del mundo, quiero saber, díganme, cómo mejorarlo. Porque todos los años queremos mejorar ese resumen ejecutivo. Queremos que la gente lo lea. Queremos ser excelentes. ¿Qué es lo que tiene que ser más importante? Que esté ahí. Capítulo uno, desafíos globales. Los desafíos globales, me estoy saltando, desafíos globales es un marco para entender el cambio global. Y cuando uno piensa en lo que se analizaron los dos días último, es mucha información. Muchísima. Cómo organizarla, cómo compaginarla, cómo reunirla. Una forma en que pensamos en entender el cambio global, tal como se nos enseña en el colegio, sobre el cuerpo humano, el sistema respiratorio, el sistema esquelético, el sistema nervioso central. No sabemos todo sobre el cuerpo, pero sí lo básico, ¿no es cierto? Tenemos lo básico, los elementos elementales. Y cuando hacemos la anatomía, entendemos, ¿no es cierto? Si no hacemos ejercicio, ¿qué le pasa al músculo? Entendemos lo suficiente como para hacer que funcione el cuerpo. Pero tenemos que entender el planeta entero de esta manera. ¿Cuáles son los temas, desafíos globales, que actúe como un marco para entender todos los cambios, para actualizar, mejorar el análisis de ideas y correcciones y políticas año a año? Por eso, vayan al sitio web, coloquen ahí sus comentarios para mejorarlo. Ahora, volvemos atrás un poquitito. Bien, esto, hay cosas sobre el futuro de Egipto y el escenario de América Latina. Es el bicentenario en muchas partes de América Latina, celebraciones y distintas posibilidades sobre el futuro. Luego hay una sobre seguridad ambiental y otro trabajo. Dentro de eso tenemos las 8.000 páginas en CD que ustedes van a recibir ahí con sus carpetas. Volviendo entonces acá a los nodos, la forma en que se organiza el proyecto Milenio. Y eso tiene que ver con responder la respuesta a sistemas de gobernanza, gobernabilidad para el futuro. Nuestra respuesta para eso, una de ellas por lo menos, es crear estos nodos transinstitucionales autoorganizantes. Digamos que quieren ver el futuro de la gobernabilidad. Usted envía afuera una pregunta a todas estas nodos, ¿no es cierto? Y ellos dicen a quién dentro de mi nodo sabe sobre esto, quién en mi grupo de gobierno sabe, en negocios sabe, en universidad. Y luego va al lenguaje local y a la situación cultural local. Esas personas que son invitadas a participar del mundo entero, se les da cuestionarios, entrevistas, todo el material vuelve, enviado de vuelta para allá. Esto entonces es básicamente nuestra respuesta a la pregunta de cómo manejar lo global en forma local. Sistema global de evaluación local. No estamos haciendo encuestas de opinión, no estamos diciendo que esto es lo que el humano promedio piensa. Este es el juicio informado, criterio informado que hemos recogido al mundo. Se da una visión global de, bueno, 4.500 personas han participado acá. Y qué producimos es una libreta de notas, un report card, ¿no es cierto? Esta es la libreta de notas, los elementos en la libreta de notas fueron escogidos en un proceso tortuoso de nodos cuestionarios, etcétera, etcétera, de cuáles son los indicadores para abordar estos 15 desafíos globales donde tenemos información y datos de forma confiable. Según nuestra investigación, hay cambio. Según nuestra evaluación, el mundo está mejorando más que perdiendo. Ahora, ¿dónde estamos perdiendo? Es grave, sí. Pero esto es importante de entender porque si la gente se le dice como se les dice a través de los medios en gran medida de dónde están mal las cosas, entonces ¿con qué se llena el cerebro? ¿Qué es lo que es malo? No siempre recibimos lo que es correcto. Es como el cuerpo humano, nos dañamos la pierna, duele y así lo notamos. No notamos que el metabolismo está funcionando. No, no lo notamos. Sí sabemos si me duele el pie, claro. Entonces, lo que es normal, lo que se centra en los medios donde perdemos. Estamos ganando en hartas áreas, sin duda. Pueden mirar ahí y es importante de entender, pero no podemos quedarnos dormidos. Lo primero es, en mi opinión, no se tiene derecho a ser pesimista. Y aunque tuvieran el derecho a ser pesimista, su pesimismo puede decirlo, porque si hay pesimismo puede llegar al oído del joven y no van a tratar de mejorarlo. Realmente no podemos quedarnos dormidos, porque donde estamos perdiendo nos puede acabar con nosotros. Sabemos sobre el calentamiento global. Yo escribí sobre eso en el 73. Y lo digo simplemente para decirles que he estado en reuniones como esta desde 1973, donde la gente da discursos, se escribe tratados, se hacen declaraciones, y eso sigue, sigue, sigue subiendo. Entonces, cuando la gente dice, quiere el impuesto al carbono, quiere tener energía solar, yo quiero tener todo, vamos a necesitar todo. Y también estamos perdiendo en cesantía, en desempleo. Es decir, tenemos que entender cómo tener un salario significativo, que tenga significado. Es importante, no estamos avanzando en eso. Y claro, la incertidumbre. ¿Qué quiero decir con inteligencia colectiva? Con inteligencia colectiva quiero decir una propiedad emergente. Creo que el otro orador va a hablar sobre caos, si no, corrígame mi entendimiento que tengo del caos. Propiedad emergente, cuando uno tiene una propiedad emergente, en cierto sentido, su mente emerge de lo que usted comió, de su información genética, lo que piensa, lo que mira, todo esto, todo esto junto, boom, emerge la mente, constantemente cambia. Entonces, si yo le digo, inteligencia colectiva, no quiero decir el promediar un criterio de expertos, o un juicio de expertos. Lo que quiero decir es una propiedad emergente que continúa cambiando todo el tiempo. De sinergias entre conocimiento, información y datos, software, hardware, expertos y otros con visión que aprenden continuamente del feedback. Si hay una retroalimentación y no se responde, eso es una sobrecarga de información y eso lo hace a usted más estúpido. Tiene que responder para ser más habiloso. Entonces, para producir el conocimiento justo a tiempo para mejores decisiones. Y recalco, y no los elementos independientes o solos, porque antiguamente el presidente traía gente sabia, se respondía a la pregunta y luego la siguiente generación decía, no, voy a googlear, voy a poner toda la información y luego le doy la respuesta. Y luego vienen los matemáticos y dicen, no, 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 tenemos modelo de decisión, nuevo software y eso es mucho mejor. En mi humilde opinión, hay que hacer los tres, y es la interacción, la capacidad de cambiarse mutuamente, donde emerge la inteligencia colectiva. Ahora, esa inteligencia colectiva puede separar el país de Chile. Ya sea de la oficina del Senado, del presidente o de lo que sea. Pero cómo aunar los cerebros en una forma útil y para el país. Todos sabemos sobre hacer ejercicio, pero no sabemos ejercicio para la mente. Y la gente en Toyota y de sistemas de informática nos van a enseñar eso. Bueno, lo que quería ahora, el índice de Estado de Futuro. Yo, una de las cosas que ya me estoy acercando al tiempo, ¿cuánto me queda de tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto me queda? Ya, Regio, cinco minutos. Una de las cosas que salió en este informe, lo he hecho 15 años ya, este informe. Lo que realmente me asusta es que hemos dicho en los últimos tres, cuatro años, que la mitad del mundo está potencialmente inestable. Y lamentablemente estamos viendo esa inestabilidad ya. Pero mi criterio, mi juicio es que no hemos visto nada potencialmente todavía, los precios del alimento, agua, energía. Porque recuerdan, la persona de Túnez, ¿no es cierto? Se quejaba sobre los precios del alimento y de ahí surgió tantas otras cosas. No fue la causa total, pero sí fue mayor. Una, voy a tomar, alimentos nomás. Aquí tenemos 16 factores que aumentan el precio del alimento. Cada uno de esos factores va en una dirección para subir el precio de los alimentos. Crecimiento poblacional, afluencia especialmente de India y China. Ahora, todos sabemos que eso no puede ser mantenido. Hablamos de sustentabilidad ambiental y también sustentabilidad alimentaria, problema serio. Todas esas cosas aumentan los precios de los alimentos. Par de sugerencias entonces. Entonces, simplemente para ilustrar que en mi experiencia hay respuestas a todas estas cosas. No hay razón para ser pesimista, pero no hay razón para quedarse dormido tampoco. Tenemos que ponernos inteligentes sobre cómo usamos y gastamos el tiempo. Por ejemplo, uno de los elementos. La agricultura de agua salobre, como ustedes saben, el nivel freático baja, está bajando. En todos los continentes del mundo hoy día, el nivel de agua. Y 40% del mundo obtiene de su agua de cuentas, cuencas controladas por dos países o tres. Esa es una receta para un conflicto persistente, especialmente si los precios suben. El mayor problema que tienen los agricultores es la lluvia. La agricultura de agua salada no le importa. Mire, si esta es su tierra acá y aquí está su agua, ponga estos cortecitos. Usted riega canales, ¿no es cierto? Agua salada, luego un recorte hacia atrás, unas piscinitas, puede colocar langostinos, después algas, después una reacción. Pero es agua salobre. Se me ha dicho que hay 10.000 plantas que pueden manejar esto. No con ingeniería genética, sino con cosas de la naturaleza. Ahí con agricultura de agua salada se puede producir pescado, alimentos, los animales para los humanos, papel, celulosa. Se puede usar para biocombustible con las algas. Y si es que empieza a funcionar el comercio, esto convierte una zona café, parda, en verde. Y lo que hay es secuestración del carbono. Entonces obtenemos ingresos para mitigar el riesgo de la inversión. Agricultura es al obro. Pero ustedes tienen una costa bien larga, ¿no? Y tienen harta aguas saladas ahí. Esta puede ser una industria enorme, no solo en Chile, en el mundo entero, porque en todos estos lugares sería perfecto. Hay mucha disponibilidad. O sea, hay todo un programa económico. Vean el valor que surge de una idea tan simple como esa. Y que no se ha hecho. O sea, hay unos experimentos de uno que otro, pero no hay gran escala. Debería ser masivo. Masivamente. Otra idea sencilla, simple. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes creen lo siguiente que voy a decir? La industria de la carne produce más gases de efecto invertadero que la industria del transporte. ¿Cuántos creen eso? Que la de la carne más que la del transporte. Ah, usted está haciendo adígeno más. Bueno, para aquellas personas que no googleen FAO, ¿no es cierto? La FAO, gases de efecto invertadero, invernadero, industria ganadera. Y se choqueará usted. Porque cuando usted piensa, usted cultiva una vaca. Y se demora cinco años, tres a cinco años, ¿no? Es harto que sale por su boca y metano, metano. El metano es un gas más fuerte que el CO2. Y también cuando usted rota el suelo para darle alimento, va a ver que hay metano también. Entonces hay que transportarlo y todas esas cosas. Todo en conjunto, la industria de la carne tiene efecto más de efecto invertadero que el total de los autos. Yo manejo un toyotita, chico, híbrido. Pero sé que cuando como la carne, o sea, es una parte importante de la ecuación. Entonces si usted quiere abordar el cambio climático, emisiones, efecto invernadero, gas invernadero, rápido, este es uno. Bueno, podemos hacer la carne sin animales. No va a parecer un bistec deliciosa si no, no, al comienzo. Pero no necesita eso para una hamburguesa, un hot dog o una salchicha. Porque hay un relleno ahí. Ahora, la primera patente fue del 99, podemos cambiar la industria de la carne en el mundo. Porque ahora dice, bueno, seamos vegetarianos. Claro, vegetarianos. Pero mire India, tiene gente, sí, y no comen los animales. Y a medida que sube el ingreso, sube el consumo de la carne. Entonces si no lo pueden sostener, tenemos que tener un plan de repuesto, de reposición. Son dos ideas para abordar el precio de los alimentos y nutrición. Y todo eso entonces en conjunto, si no recibieron, díganle que se los den. Y lo mismo, esto otro, y ojalá tengan un futuro estupendo. Y espero conversar con ustedes después. Gracias. Gracias. Bueno, yo le quiero agradecer a Jerome Glenn y queremos presentar ahora a Ibar Ekeland. todos los que yo creo que nos hemos interesado por el origen de la vida, del universo, o que queremos interesarnos. Sabemos que tal vez esto tiene mucho más que ver con el caos, con el desorden, que con el orden. Yo siempre me imagino que el Big Bang debe haber sido más desordenado que ordenado. Y también yo soy un convencido que la vida tiene que ver con el azar. más que tal vez con la selección natural y la competencia y la capacidad lo más alto. Yo creo que todos los días nosotros estamos tomando decisión y los seres vivos que hay efectivamente selección natural, pero también el azar está jugando permanentemente y que la vida tiene que ver con, más que el equilibrio, es alejarse del estado de equilibrio, que el estado de equilibrio es la muerte. ¿Por qué me parece apasionante presentar a Ibar Ekeland? Porque él llevó a la matemática parte del vivir cotidiano, de la vida, del universo, de los fundamentos que mueven nuestra historia y nuestro origen. Y él es tal vez uno de los matemáticos más relevantes. Me decía Servet que ser presidente de la Universidad de París Dauphine, desde el punto de vista de un matemático, es tal vez un grado superlativo y superior. Y también él ha, justamente, con su concepción de la matemática y uso de la matemática para mirar el mundo, para entender el mundo en que vivimos, generó una nueva cultura contemporánea de la matemática. Bueno, y libros de él son, justamente, Azar, Caos, Economía, Equilibrio, que es justamente, yo creo, de lo que hemos venido a hablar en este encuentro. Así que yo, con mucho interés, vamos a dejar a Ibar Ekeland. Bueno, quisiera agradecer al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados. Haré lo mejor que pueda en mi presentación. Buenas tardes. Bueno, ¿me pueden escuchar? Ok, muy bien. Espero que no los escuche a ustedes. Bueno, muy bien. Me tomé la libertad de cambiar el título un poco. Entonces, el título es de la economía de la información a una sociedad de conocimientos. Voy a hablar sobre el conocimiento. Luego voy a hablar sobre la información y luego voy a volver al conocimiento. Y luego, entonces, voy a hablar como economista. Entonces, voy a darles tres ejemplos. Entonces, vamos a partir con un ejemplo muy concreto. Muy concreto, pero a ver cómo funciona. Soy yo el que tiene que apretar bien el botón. A ver. Muy bien. Entonces, el ejemplo concreto es que el 21 de octubre en este edificio, los estudiantes demandaron un referendo sobre la educación. la público, interrumpieron una reunión del comité parlamentario. Bueno, la gran noticia es que esto no ocurrió solamente en Chile, pero ocurrió en todo el mundo. No solamente ahora, pero ocurrió hace miles de años atrás. Los jóvenes quieren buena educación, quieren conocimiento. La sed por el conocimiento es una parte antigua del requerimiento humano. Nosotros no sabemos, no conocemos sociedades sin idioma. No conocemos a la sociedad sin conocimiento. Y los jóvenes quieren el conocimiento. En sociedades primitivas existe eso, tenemos el mito. Y tenemos la medicina. Y entonces ya se sabe, ya se entiende esta falsa distinción entre la teoría y la práctica. Se unen. En la Edad Media existía la teología, una especie de conocimiento teórico, y existían las leyes que eran muy prácticas. Hoy, por hoy, la ciencia, el Big Bang, la tecnología, el chip. Y me gusta indicar que, bueno, que el modelo actual de la educación en las universidades es un modelo de hace 800 años. Quiero mencionar que este modelo, que cuando el tiempo cambia, ha cambiado, ha sido muy estable. Entonces, tenemos esta sed por el conocimiento. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué? El conocimiento es útil, es útil. ¿Por qué debiésemos saber? Bueno, para el individuo tenemos ventajas. Hay cultura, hay aspectos que se deberían saber solamente para ser parte de la sociedad. Es difícil funcionar, empezar así, si uno no sabe cómo leer o contar. Hay, ciertamente, personas así, ¿verdad? Y también, la cultura define quién es usted. Yo sé de música clásica. Mis hijos no saben de eso. Pero ellos saben sobre rock y el pop. Muy bien. Eso define un grupo. Y entonces, el conocimiento es cultura. Pero el conocimiento también es un indicador. Si uno pasa un examen en una escuela que es difícil, indica que ustedes son inteligentes. Entonces, los potenciales empleadores saben de dónde proviene usted y los van a contratar. Y también, la tercera forma, entonces, es a través de técnicas. Algunas profesiones requieren algunos conocimientos especializados, médicos, tienen que saber algunas cosas, los abogados deben saber algunas cosas. Entonces, tiene todas las ventajas ligadas al individuo. ¿Qué pasa con la sociedad? Bueno, existen beneficios para la sociedad. Se han escuchado hablar sobre el valle de silicona. Entonces, se requiere de una mano de obra muy especializada para trabajar en esto. Y entonces, esto está directamente correlacionado con el nivel de educación y el nivel de crecimiento. Siempre tenemos los milagros de Asia, de Corea, etcétera. Entonces, esto es un tema que se liga a la sociedad y al individuo. Sin embargo, existen interacciones que toman lugar. Hay efectos positivos en esta interacción. Si ustedes obtienen una educación, van a levantar el nivel general. Entonces, hacen que el país sea más atractivo para los inversionistas y entonces crean un beneficio para la sociedad. Entonces, se llama externalidad positiva. Y eso está aceptado en general que el individuo no debiese sostener el costo total de la educación. Pero también hay efectos perversos. En una sociedad abierta, donde todas las personas pueden tener acceso a la educación, donde estamos todos peleando para tener un mejor título, mejor que el que está al lado de uno, y entonces todos están tratando de estar sobre el nivel promedio. Eso es muy difícil. Y el resultado es que puede llegar a un nivel de saturación y pueden haber una cantidad de personas sobrecalificadas. Y esto es una pérdida de recursos. Y entonces, este es el tipo de problema que todos los gobiernos democráticos deben enfrentar para poder obtener el equilibrio perfecto. Entonces, estamos, ahora que estamos de acuerdo que el conocimiento es útil, bueno, ¿qué deberíamos enseñar? Y entonces, de todas las personas jóvenes que quieren educación, ¿qué deberíamos enseñar? Entonces, deberíamos enseñar algo que los prepare para el mundo laboral. Y entonces, ¿cuál es el aspecto del mundo moderno? Es muy extraño. Está lleno de paradojas. Yo tengo una lista completa, por ejemplo, en este mundo. Tenían realidades virtuales. Las personas pueden dedicarse toda su vida, estar todo su día frente a un computador, y además existe el cambio climático. Tuve una lista completa, simplemente quiero mencionar la última. En el mundo actual, tienen una enorme cantidad de inequidades en todas partes, una enorme cantidad de inequidades en la riqueza. Algunas personas son muy, muy ricas, algunas personas son muy, muy pobres. En la salud, hemos escuchado hablar de la vida eterna. Sí, ciertamente. Sin embargo, pero hay miles de millones de personas cuya expectativa de vida es muy corta. Entonces, tenemos diferencias en la educación. Entonces, ¿qué debiésemos hacer para preparar a los estudiantes? ¿En qué área? ¿Cuál es la clave para el mundo moderno? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, la clave, como ustedes todos han adivinado ya, la clave es, yo creo, no voy a dedicar demasiado en esta transparencia, porque todos han hablado sobre esto, es el tema de la información. Bueno, todo el trabajo mundial, el mundo hoy día se basa en información, TV, TV, libros, Internet, una industria entera basada en información, redes sociales, hoy día ya no me voy a dedicar a hablar demasiado de eso. Yo pienso que la clave para poder entender el mundo moderno es la información. La información se ha transformado en un bien económico. Bueno, es un bien económico muy importante. Bueno, pero veamos por qué. Porque es un bien económico, porque se puede intercambiar y se puede observar. Lo pongo acá. Y esta información puede ser producida. Investigación y desarrollo puede ser apropiada. O sea, puede tener patentes. Cuando uno va y le toma la patente de los genes o pueden patentar algoritmos, etc. Es información, entonces. Puede ser distribuida la información. Carreteras de información. Puede ser almacenada. Puede ser retirada. Entonces, usted tiene ahora información que es un bien económico y se le puede comparar a economías como California, que está basada en información, y Arabia Saudita, que está basada en petróleo. Entonces, uno ve primero tener mucho mejor, tener información, porque es infinito. Uno puede producir todo lo que quiera. Pero algún día nos vamos a quedar sin petróleo en algún día. Entonces, todos están tratando de obtener la información y están obteniendo este poder suave que tienen los Estados Unidos. Y es ahí donde está el poder suave de los Estados Unidos. Ahí es donde se yace. Pero la información no es un bien como todas las demás. Y quiero concentrarme un poco en este tema. Hay efectos positivos y negativos. Ustedes verán, la mayoría de las personas piensan que la información es neutra, que solamente dependa del uso que uno le da. Pero esto es simplemente porque pensamos en física y las ciencias naturales. Cuando Newton descubrió la ley de gravitación, a la Luna no le importó, siguió girando y girando. Cuando se descubre algo sobre un chip, el chip no le importa, ¿verdad? Sin embargo, la información sobre humanos es sumamente distinta, diferente en el mundo social. La información no es neutra. Es activa. Cambia las cosas. Les voy a dar algunos detalles. Primero que nada, ustedes pueden predecir cosas que pueden ser autogeneradas. Digamos que yo les diga que el mundo se va a terminar en 24 horas y todo el mundo está de acuerdo de que eso va a pasar. Ustedes van, cumplen, hacen sus maletas y se van. En 24 horas me voy a sentir bastante leso. Me voy a ver tonto. Entonces, si yo digo que el euro es estable durante los siguientes 10 años y si todos están de acuerdo conmigo, bueno, entonces todos ponen su dinero en... y entonces está todo de estable durante los siguientes dos años porque todos tienen sus fondos en euros. Esto es una predicción, ¿verdad? Esta es una profecía autocumplida. Entonces, ¿qué pasa entonces con la información? Otra cosa sobre la información, gracias, es asimétrica. Yo sé algo que no quiero que tú sepas. Si quiero comprar algo de usted, voy a decir, ah, esto es precioso, quiero comprarlo. Voy a decir, no, esto es terrible. Entonces, no me voy a dedicar mucho tiempo a eso. Muy bien. La información, entonces, crea inequidad, ¿verdad? Si yo sé algo que tú sabes o que tú no sabes, por ejemplo, la información, la educación, los expertos indican que si ustedes piensan que alguien sabe algo que ustedes no saben, por ejemplo, y no lo comparten con ustedes, entonces, le da una ventaja adquirida. La información puede ser dañina a veces, es mejor a veces no saber. Por ejemplo, información genética. Yo vi a alguien, entonces, que mostró información genética, y no estoy seguro que le gustaría saber cómo llega esto a las manos de la persona que le asegura la vida. Por ejemplo, cuando la gente empieza a aparecer con toda la información genética disponible en el mundo, ya no van a ver el seguro de salud, porque esto se basa en la diversificación, porque es un negocio que se basa en la diversificación. Incluso, peor, los niños, hoy por hoy, en la China y en la India, hay mucho menos niñas bebés que nacen que niños bebés. Y esto es un problema muy complejo para la sociedad. Es una diferencia enorme. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente porque hoy día la gente puede saber si el infante es niño o niña. Y si es niña, abortan. Entonces, van a ser mucho mejor no saber la información. Y simplemente en India está prohibido proporcionar esta información, pero se obtiene de todas maneras. ¿Cómo van a saber? El doctor no te lo da, pero simplemente sonríe. O pone esta cara. Y entonces, con eso es suficiente. Entonces, la información puede ser dañina. Y esto implica, entonces, que debe ser normada. Y la información, todos los estados saben esto, los gobiernos lo saben, ha estado regulada durante mucho tiempo. Si ustedes saben algo sobre una persona, no puede ir y publicarlo en un diario, ¿verdad? Hay leyes, entonces, que protegen a la gente. Ya hay temas éticos estrictos. Entonces, la información no es como cualquier otra cosa y no se puede dejar en manos del mercado. Ahora que sabemos eso, déjenme volver al tema de la educación. Muy bien. Ahora sabemos, entonces, que debemos enseñar y tenemos que preparar a la gente para este mundo de la información. Pero ustedes saben, nuevamente, entonces, este es un tema, entonces, tenemos que educar a las personas para que las personas sepan cómo actuar en el año 2061. Pero quizás el mundo del año 2061 no sea muy distinto al del año 2011. O puede ser muy distinto a lo que es hoy día. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sobre qué vamos a enseñar? Entonces, no podemos enseñar hoy día lo que va a ocurrir en 50 años más. Pero una de las cosas que me llama enormemente la atención, yo les dije, las universidades todavía están aquí después de 800 años. Bueno, muy bien. Pero la ciencia no ha cambiado. Aún estamos hablando sobre la física, la química, la física, la biología. No ha habido una nueva ciencia del antropix, por ejemplo. Todavía está ahí. Entonces, todavía está presente. Todavía, entonces, todavía pensamos en esos términos y esto, entonces, es un idioma común de los científicos. Entonces, debiésemos enseñar estas cosas porque es una base común y de ahí provienen las personas. Sin embargo, la enseñanza y la investigación debería ser una interfase, no solamente en matemática o solamente en física, la matemática y la economía. Es ahí donde ocurren las cosas. Es ahí donde hay una riqueza de información. También hablamos sobre cerebros y máquinas. Bueno, debiesen enseñar en interfaces donde las disciplinas se mantienen de tal forma que se mantiene el interés. Y creo también que los estudiantes debiesen estar preparados para... Preparados para... Y también se les debería enseñar sobre la sociedad en la que van a vivir. Y eso también enseñar sobre historia. La historia es importante. Debiesen, entonces, estudiar historia porque es conocimiento y es conocimiento sobre nuestra sociedad. Bueno, muy bien. Quizás ustedes piensan que terminé mi presentación. ¿Qué más puedo decir? Bueno, hay bastante más que decir. Porque, ahora que usted sabe, ¿qué va a hacer usted con su conocimiento? Bueno, déjame darles un ejemplo. ¿Para qué va a hacer? Le voy a dar un ejemplo. Claro, conocimiento, pero ¿para qué? El conocimiento... Es para la acción. Pero es difícil actuar si usted no sabe qué quiere hacer. Entonces voy a hacer un ejemplo muy concreto. Cambio climático. Cambio climático. Ya han escuchado. Es atroz o es bien o las cosas van a ser peor o no va a salgar la tecnología. Perfecto. ¿Por qué debería importarme? Yo nací en el 44, tengo 67 años. Malas cosas van a pasar en 50 años más. Yo estaré muerto y lo pasé bien. ¿Por qué preocuparme yo? ¿Por qué debo pagar tributos para ese entonces? Usted dirá, bueno, para sus hijos. Claro, tengo hijos y nietos. Pero no es para ellos. Será para los hijos de otra gente, de ultramadre. En otro país, gente que a lo mejor no me gusta mucho. Y hay muchos. ¿Por qué debería importarme ellos? ¿Por qué debería importarle a Estados Unidos el cambio climático? China. Bueno, de hecho, no. O pareciera no importarles. Vean el protocolo de Copenhague. Deme una buena razón. ¿Por qué actuar? Y la gente no está actuando. Entonces, aquí hago la pregunta de por qué. Y la respuesta no puede encontrarse en la ciencia de la economía. Tiene que encontrarse en nosotros mismos y en los seres humanos y necesitamos una respuesta que todos acepten y que no divida. Entonces, la pregunta de por qué es muy importante, por ejemplo, para el cambio climático. Pero la posibilidad que veo es equidad. He sido presidente de universidad o rector, administrador de universidad y debo decirles, a nadie le importa la eficiencia. Yo puedo lanzar el dinero, poner, hacer una ollera y no. Pero si no soy justo para tratar a la gente, es un escándalo. No sé si el rector aquí, pero equidad, justicia, en psicología, en sociología, en ciencias de los negocios, se ve como criterio mayor y no es y no se usa en teoría. Se ha olvidado. La gente habla de eficiencia, nadie habla de equidad. Y equidad o ser justos es un rasgo mayor importante de la naturaleza humana. Y, de hecho, creo que el debate sobre cambio climático, en el fondo, es uno de equidad. Queremos ser equitativos o justos con gente que no ha nacido todavía o con gente que va a estar muy enfermo o muy viejo. Esa es, en mi opinión, una razón para actuar. Es una preocupación por justicia. Es lo único que nos va a mover a actuar. Entonces, ahora que sabemos por qué actuar, hablemos sobre gobernabilidad. Y tenemos que responder dos preguntas. Una es, vivimos en un mundo finito. Los recursos, ¿cómo vamos a manejar estos recursos finitos? La otra pregunta es, ¿tenemos esta fantástica informática tecnología con cosas infinitas, chips y otras? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Dos preguntas importantes. Y tenemos sugerencias. Pero creo que no se puede. Es académico. Pueden hablar y hablar y hablar y hablar, pero primero hay que responder la tercera pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Voy yo a hacer algo sobre cambio climático? ¿Y cómo? ¿El presidente Obama va a ser? ¿Quién es el nosotros? ¿Quién es? ¿Cuál es el procedimiento? ¿La diferencia entre lo positivo? ¿Cómo se ve esto? Y sin duda, ustedes ven este problema ahora. Hay una crisis de gobernabilidad en el mundo moderno. Copenhagen fue un fiasco. Ustedes saben lo que ha pasado en la Eurozona. En este momento, no hay nosotros. Tenemos un problema de gobernabilidad. Por lo tanto, quisiera resolver todos los problemas de gobernabilidad del mundo. Solución antigua, pero es estupenda. Encuentre un dictador benevolente, omniscientífico, omnisabio. Lo llama rey y le permite hacer todo lo que quiera. Y cuando le dice, esto es lo que deberíamos hacer acá y allá, de hecho lo está haciendo. Y hace que la política sea fácil. Encontrar a este señor o esta señora maravillosa, que sabe todo, es todo sabio y les da poder y ya. Pero lamentablemente no existe esa persona. No se tiene. No hay ángeles en este mundo. Somos solo seres humanos. Otra persona igual que yo, con fallas, saben unas cosas, no saben otras, tienen intereses privados, particulares. Entonces, la mejor solución hasta ahora es la democracia representativa con balance o equilibrio de los poderes. No hay ángeles que nos puedan gobernar. Entonces, tomamos los diablitos y llegamos a lo mejor. El balance o el equilibrio de los poderes. Pero ahora tenemos una visión moderna de eso. Y la visión moderna de eso es, deje que los expertos decidan. Que tengamos un gobierno tecnocientífico. Mismos problemas. Mismos problemas. No hay ángeles ahí. Exactamente los mismos problemas. Encontremos una persona conocedora, benevolente. Tal persona no existe. Es como nosotros. Tiene sus fallas, intereses, etc. No hay razón por qué debería funcionar. No funciona en teoría política. Por lo tanto, ¿cómo necesitamos una forma de democracia representativa? ¿Qué vamos a hacer para manejar la Tierra, que es una nave espacial? La Tierra es una nave espacial. Tenemos la tripulación, tenemos la nave. Pero, ¿qué tipo de democracia representativa para la Tierra, nave espacial? Tengo una visión personal. Tengo tres respuestas. No tengo una respuesta global, sino tres sugerencias. Y esta es mi última diapositiva. La primera sugerencia es educación. Consiga ciudadanos educados. Cuando digo, haga que los ciudadanos se eduquen, está a su alcance. Si usted tiene un título de... Puede entender economía y finanzas. No es tan difícil. No es física excesivamente elaborada. Todo lo que vale la pena saber, se puede decir en palabras simples. Entonces, educación. Haga, tenga su propia opinión sobre los problemas importantes. Y en energía nuclear, creo, los ciudadanos deben estar involucrados en el debate. Porque son ellos los que asumen el riesgo, no el experto. Son ellos los que asumen el riesgo. Mi primera respuesta, eduque ciudadanos responsables y es deber del ciudadano tener su propia opinión. Lo segundo, investigación. Creo que hay demasiado poca investigación que se ha hecho sobre la equidad o justicia. ¿Qué significa ser justo, equitativo? Hay dos libros sobre fairness. Uno, o equidad. Aristóteles, de ética. Y el otro es de John Rawls, que tiene 50 años. Dos libros solamente en 3.000 años. ¿No se pudo hacer más investigación sobre esto? Me encantaría ver la equidad o justicia entrar al discurso de la economía, de la política y la sociología, tal como la eficiencia, porque lo único que escuchamos hoy día es de la eficiencia. Eficiencia no basta. Escuchemos sobre equidad. Y lo último, la última sugerencia, no viene de mi cabeza. Bueno, no se ve. Es una pregunta sobre la gobernabilidad de las empresas. Es un proyecto de investigación muy cero en el cual participo y es el siguiente. Ahora tenemos un problema mayor, grande en la gobernabilidad de las empresas. Y los temas son responsabilidad limitada. La empresa nunca va a asumir todos los costos. O sea, los accionistas no lo van a asumir. Y el otro tema es deber fiduciario con el accionista. La gerencia tiene que defender los intereses de los accionistas. Pero los accionistas no son los únicos interesados que tienen interés. Hay externalidades a la acción. Debemos encontrar la forma de involucrar a otros stakeholders dentro del gobierno de la empresa. Tome una empresa que vende productos alimenticios. Para guaguas, por ejemplo. Si solo, o sea, tiene solo un accionista, va a buscar maximizar las utilidades bajo restricciones de calidad. Pero si el cliente tiene un interés en la empresa, les va a importar más la calidad porque son ellos los que comen la comida. Entonces, participo en este proyecto de investigación que trata de sugerir modificaciones a las estructuras corporativas para que todos los stakeholders, todas las partes interesadas, participen. Y así las externalidades negativas se internalicen a la firma. Esa fue mi última diapositiva. Un millón de gracias. 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 Tengo la convicción de los comentarios que hemos recibido junto con Guayo Girardi de que esta ha sido una jornada exitosa, mucho más de lo que nos imaginamos cuando la organizamos y tengo además la convicción de que la ciencia, la tecnología, la política y los políticos hoy día estamos con un poco más de sintonía y de cercanía que la que estábamos hace 48 horas atrás. y ese es un paso gigantesco dentro de los desafíos que tenemos a futuro. Lo tercero, se nos ha invitado a ser una sociedad del conocimiento y yo creo que tenemos que sin duda tener y partir la caridad por casa, tenemos que tener a un Parlamento y a un Congreso mejor informado y con más conciencia sobre los cambios que está experimentando la ciencia y la tecnología y las humanidades en nuestro país y en el mundo. Y tengo la convicción de que la forma de hacerlo eso, que este tipo de jornadas no sean solamente jornadas que se hacen cada 200 años o cada siglo con motivo del centenario o bicentenario. Demasiadas cosas han pasado en los últimos 60 años como para que nos demos un paréntesis de un siglo más, hay que darse solamente un paréntesis de un año más y probablemente eso ya es una galaxia completa. Y por eso es que si bien tanto Guido Girardi como yo vamos a dejar las presidencias de nuestras corporaciones en el mes de marzo, yo al menos la voy a dejar, no sé si yo... No te voy a desalojar tampoco, son bromas, tenemos un compromiso de hacerlo así, pero vamos a seguir empujando con mucha fuerza este tipo de actividades y vamos a dar el impulso para crear este Consejo de Futuro del Congreso Nacional en el Senado y en la Cámara y tener por consiguiente un vínculo permanente de la ciencia, la tecnología y las humanidades con el Congreso Nacional de Chile. Y terminar con un comentario para los extranjeros que nos visitan, en pocas horas más va a comenzar la Teletón, que es una cruzada de 24 horas en la cual Chile se une en el propósito de juntar una cantidad muy importante de dinero, la meta son 19.000 millones de pesos, con el fin de acercar y darle mejor calidad de vida a las personas que tienen discapacidad. Con Guido Girardi tenemos que irnos muy luego porque ya pronto parte aquello, pero qué duda cabe como comentario final que la ciencia y la tecnología le ha permitido y le va a seguir permitiendo a muchas personas con discapacidad tener una mejor vida también. Así que muchas gracias a todos y espero que nos veamos el próximo año. Bueno, yo quiero agradecer estos días porque creo que han sido días que yo llamo de lo repetido terapéutico porque uno va ampliando sus fronteras. Y uno yo creo que es más personas cuando crece y tiene nuevas fronteras. Y creo que los seres humanos somos también en el conocer. Y el problema es que la desigualdad hoy día está en la posibilidad y el acceso al conocer. No quiero decir que un ser humano que no tuvo la posibilidad de educarse y era analfabeto es menos persona porque hay sabiduría distinta. Yo creo en el conocer y en el saber de los pueblos originarios. Esto no es solamente un saber y un conocer desde una cierta visión occidental. Creo que es mucho más complejo. Pero yo tengo dudas respecto a esto y las quiero dejar abiertas porque me parece que el mundo que tenemos es un mundo fundamentalmente desigual. Yo comparto eso con Ibar y que esa desigualdad va a ser muy difícil de resolver. Y creo que el Internet, las tecnologías no son el instrumento per se. De hecho, los especuladores financieros que existen hoy día en el planeta son más feroces, más brutales que los que habían en el pasado gracias a que tienen Internet. Y pueden manejar la finanza del planeta y somos todos rehenes de un mundo que ni siquiera sabemos dónde está, de personas que agregan valor y riqueza sin haber pegado nunca un par de ladrillos, que es gracias al Internet. Y entonces la tecnología depende de nosotros si va a ser un instrumento de liberación o un instrumento de dependencia y de sumisión. Y es por eso que a mí me parece muy importante entender que el planeta y la humanidad vive una crisis. Y hay la confrontación de dos civilizaciones que son evidentes. Una, que esta civilización neoliberal que se ha hablado acá, que promueve individualismo, fuerza propia, competitividad, productividad. No digo que no haya que tenerlo, pero cuando es sólo eso lo que se promueve y que destruye o intenta destruir todo lo que tiene que ver con lo comunitario, bueno, eso ha fracturado al mundo, ha aislado al mundo. Y hay un intento de aislarnos. Hay un intento de que cada uno sea sólo su circunstancia, su fuerza, su capacidad de frente a este mega mundo del poder económico. Porque cualquier comunidad es sospechosa. Cualquier tipo de solidaridad es amenazante. Y está emergiendo, porque creo que hay una dimensión del humano que más trascendente está emergiendo una contrarreacción de seres humanos que quieren, que predominan los valores fundamentales, que quieren vivir en comunidad y en cooperación. porque tal vez lo interesante de esta visión neoliberal extrema que ha llegado también al extremo de que las personas quieren volver a ser parte de un mundo y tener un proyecto común compartido. Quieren tener sentido de pertenencia, ser queridos, ser valorados y que esto sea algo más que la rentabilidad. Ahora, yo tengo un problema porque creo que cuando hablamos del nosotros, eso tiene que ver con un pensamiento occidental y religioso. El nosotros somos nosotros la especie humana. Eso es lo que nos destruye. Nosotros somos todos los seres vivos que habitamos este planeta. Ese es el nosotros. Hasta la tradición judía o cristiana fue más generosa porque construyó un nosotros que era el arca de Noé. Ese nosotros es restrictivo. Ese nosotros pensar que hay una posibilidad de que se entienda el futuro como destino común desde solo nosotros, yo creo que eso nos lleva a que no haya destino común. Y eso entonces tiene que ver también con cambiar los códigos como más elemental del pensamiento. Significa poner en cuestión todo lo que ha sido la cultura que está traducida y llevada adelante por las religiones monoteístas. Y es muy difícil. En Chile es muy difícil. En cualquier país religioso es muy difícil. Y evidentemente que las personas están viviendo una crisis profunda existencial, espiritual. Y tal vez nos vamos a convencer que a lo mejor se puede vivir la espiritualidad más allá de las religiones y tendrá que haber una espiritualidad trascendente. Y yo le decía a Humberto Giannini que me parece maravilloso ese concepto que él construyó de la ética de la proximidad. Pero yo le decía, ¿por qué no trabajamos tan bien la ética de la vida? A la ética del hombre y de la proximidad agreguémosle la ética de la vida como un parámetro rector de nosotros como especie. Eso es como primer punto. Lo segundo, yo el otro día planteaba del anacronismo, del pensamiento cartesiano, del pensamiento ideológico, de la edad media del siglo XX, de que la izquierda y las derechas son iguales, son desarrollistas, materialistas. Y yo pienso que tenemos que liberarnos de esto. Y la ciencia, como ciencia, no está libre de eso. Cuando la ciencia se junta, desde la ciencia colabora la compartamentalización. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo atrás, a mí me interesa mucho el tema de la nutrición, fue el Congreso Mundial de Obesidad en Porto. Estaban los 2.000 científicos más importantes y no había un solo parlamentario, ni una sola ONG. Y yo les dije, bueno, ¿de qué sirve esto? Porque ustedes van a salir de acá y todos los avances van a quedar acá y no van a tener ninguna traducción en el mundo real. ¿Y por qué nosotros decidimos hacer compadricio esto? Porque queremos fracturar y romper esta compartamentalización. Y las universidades son compartamentalizadas, el pensamiento universitario es compartamentalizado, la manera de vivir nosotros, el conocimiento es compartamentalizado. Yo creo que hay que hacer una reforma y transversalizar los conceptos, horizontalizar el pensamiento. O sea, el que aquí hayamos tenido Humberto Giannini, a mí me pareció maravilloso. Tal vez faltó un poeta, porque los científicos son artistas, son creadores. Pero yo creo que serían más creadores todavía si al mismo tiempo al lado tuvieran, se hubieran de estética, de belleza. Yo siento que hay que cambiar y ampliar la frontera de donde estamos construyendo pensamiento y pensamiento contextual. Tú dijiste hace un rato atrás que somos una nave que va surcando el universo. Pero los seres humanos no sabemos que somos una nave que va surcando el universo. Nosotros vamos viajando, orbitando alrededor del sol a cuánto, a 300.000 kilómetros por hora. El sistema solar se mueve a un millón de kilómetros por hora. O sea, no hay percepción de que nosotros estamos en un proceso mucho más dinámico. Entonces, son parte de nuestro reduccionismo, tiene que ver que no tenemos un pensamiento contextual. Entonces, yo creo que es muy importante. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema del poder, de la desigualdad económica? Y quiero terminar con esto. Yo creo que no hay que ser ingenuo. La desigualdad económica está en la estructura energética de las sociedades. A lo mejor hay una aberración que yo lo diga. No sé si los economistas van a estar de acuerdo conmigo. Las estructuras energéticas determinan las estructuras de desigualdades económicas en las sociedades. Cuando todos los seres humanos éramos recolectores, éramos máquinas termodinámicas, todos nos valíamos de nuestras propias capacidades y los niveles de desigualdad eran muy bajos. A menos que uno tuviera una lesión, tuviera una discapacidad, éramos fundamentalmente carroñeros, vivíamos de la recolección de algunas frutas y raíces. El primer modelo de concentración económica fue cuando se descubrió la agricultura, domesticamos plantas y animales, y eso permitió crear civilización. Y la creación de civilización partió y generó, lo decía nuestro profesor de Economía, las primeras estructuras de desigualdad. Roma cayó, no por su debilitamiento militar, cayó por las sequías y cayó por los preámbulos climáticos. Seguramente nosotros también vamos a caer por lo mismo. Y si uno va mirando la estructura de las sociedades, las sociedades son determinadas por su modelo energético. El modelo energético que tenemos hoy día, el peor de todo, es nunca en la historia de la humanidad existió un modelo tan concentrado como hoy. Porque antes, por último, tú podías cultivar tu campo. Si el modelo energético era la madera o los fuegos, los cereales, tú podías intervenir. Había una apropiación indebida de los señores feudales, pero eras parte del fenómeno productivo. Hoy día, en el petróleo, esta es una energía hiperconcentrada, el poder nunca ha estado en tan pocas manos, y mientras exista la economía del petróleo, no va a haber democratización y no va a haber igualdad. Por eso, que la nueva civilización energética, que va a hablar de la calidad de nuestra civilización, las civilizaciones tienen también una estructura de calidad en relación al uso, cómo se usa la energía. Por eso yo pienso que no solo tiene que ser limpia, sino que tiene que ser democrática, es decir, distribuida. El día que cada ser humano produzca en la casa su energía, vamos a tener una estructura de poder totalmente distinta en la sociedad. Y creo que ese fenómeno va a ser tan importante como democratizar la economía. O sea, gobernar el mundo que viene tiene que ver, apuntar a eso. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo planetario fundamental para construir una nueva civilización energética más limpia, porque si no, esta humanidad va a desaparecer. Y tenemos que hacer el mismo esfuerzo para que sea democrática, distribuida, y que cada ser humano pueda proveerse su propia energía. Ese es un espacio de liberación. Hoy día el poder del petróleo ha construido una sociedad que es un símil, un espejo a la estructura del poder del petróleo. ¿Quiénes son los especuladores que manejan los sistemas de pensiones de los chilenos que deben tener 100 mil millones de dólares? Son los especuladores. ¿Quiénes son los dueños del petróleo? Esos son los poderes que se reproducen en cada país. En Chile se llama la polar, en Chile se llama la farmacia, que son los mismos de siempre, en Chile se llaman esto que hace la corrupción de los pollos, son los mismos. Entonces, yo solo termino diciendo, yo estoy de acuerdo que hay que educar. Pero cuidado que el modelo educacional educa sobre un paradigma que se transforma también como la contribución en un modelo de dominación. Tenemos que educar sobre un nuevo paradigma para una nueva sociedad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es invitarlo a esto y abrir debate sobre este mundo que viene. Porque finalmente, y algo mucho más peste, si nosotros no tomamos nuestras manos a este mundo que viene, vamos a ser totalmente rehenes como hemos sido hasta ahora. rehenes de estos poderes especulativos, pero todavía con una dimensión mucho más brutal. Porque nos van a crear un mundo que ni siquiera entendemos y que va a pasar a distancias muy lejanas de nuestra capacidad de gobernarlo. Y por eso es que estamos en un momento de inflexión. Porque hay un cambio de era, hay un cambio civilizatorio, hay una nueva sociedad que emerge. Por fin, menos mal, se termina esta sociedad del medioevo que ha sido la sociedad del petróleo. Y tenemos una oportunidad. Pero esa oportunidad depende de que todos tengamos conciencia de que viene un cambio y que de nosotros depende cambiar la historia de la humanidad. Muchas gracias y nos veremos un año más. Gracias.